Bueno, hermano, a ver, pues sería más prudente aquí para, pues no obstruir, ¿verdad?, no obstruir. Y hermano y hermana, a quien hay que obstruir es al pecado, al hombre viejo. A ese sí, y espero que lo estés haciendo por la gracia, ¿verdad, hermano? Si quieres ser libre. Ahora, si quieres ser esclavo, ¿verdad?, a ver, de tus pasiones, de tus sentimientos, Giovanni. En la lucha, hermano. En la lucha, en la lucha, hermano, en la lucha. Aquí estás, no importa nada, y Dios perdona, porque todos, hermano, podemos caer, ¿verdad? Sí. Así es, estamos expuestos, pero no dispuestos, ¿verdad? Sí. Una cosa es estar expuestos, y otra es, como el caso de muchos y muchas, que están bien dispuestos a caer. Bueno, pues tampoco importa creer en él, tanto o mucho, sino obedecer, porque ese es el fenómeno que muchos creen, pero no obedecen. Por lo tanto, esa creencia es inválida, punto. Y bueno, pues ya estamos aquí, hermano, nada más déjame ver para que Satanás no tenga nada que ver con el audio. Y ya está, hermano, pues ya estamos. Bueno, siempre es bueno recordar, y en familia, porque aquí estamos una familia. No nos une la sangre, pues, la sangre de nuestros parientes o de nuestros ancestros, sino la sangre de Jesucristo. Y él nos ha hecho, hermano, pues, libres. Gloria a Dios, gracias. Lo que la psicología no pudo hacer, lo que la secta no pudo hacer, y él fue el caso tuyo. El caso de muchos, ¿verdad? El cura no lo sabe hacer. Estuvieron en sectas, aunque debo de decirlo, el cristianismo entero y todas las religiones son sectas. Lo que pasa es que con la palabra religión pretenden pasar como buenas, como de Dios, como, pues, verdaderas. Y, pues, estamos cansados, hermano y hermana, de la condición del ser humano. O sea, ¿cuál condición? Esclavitud, exacto, esclavitud, hermano. Yo espero que ya estés perfectamente convencido por Dios que es inútil, el poder no reside en nosotros como pretende, pues, el budismo, por ejemplo. El budismo dice que el poder reside y está dentro de nosotros y que podemos llegar a ser conscientes de todo. Esto es realmente satánico, hermano. Conciencia significa sabiduría, inteligencia, total, no parcial. Nosotros no podremos llegar a ser conscientes jamás hasta que, hermano, pues, se cumpla la promesa de que un día conoceremos cómo fuimos conocidos desde el principio. Entonces, hermano, Satanás ya no lo puede seguir viendo como un chango peludo, feo y horrendo, porque esa es una versión baratera de lo que es realmente este enemigo que la Biblia le llama y le dice por su nombre Satanás, Lucero, Luzbel. Él es propagador de mentiras, es padre de mentiras, de la mentira. Con la mentira hizo caer todo a través de Adán y Eva. Y entonces también a ti y a mí nos está engañando a diario por medio de doctrinas, principalmente por medio de doctrinas de todo cuño, hermano y hermana, son doctrinas religiosas, políticas, psicológicas, filosóficas y son doctrinas muy atractivas, hermano y hermana, muy, muy atractivas. Como esta que te mencionaba del budismo, el poder está en ti, desarrollalo tú, el amor universal, la superconciencia, son puras mentiras, son puras mentiras del padre de mentira, hermano. A otros pues les dice que teniendo dinero van a estar bien, en paz, felices, alegres. Eso, hermano, lo creen millones, ¿verdad? Que no les interesa pues ir a cultivar pues el intelecto a la universidad ni leer libros, simplemente quieren tener dinero y salud, punto. Y pues, hermano, Yeshua ha venido a decirnos quién es el enemigo y no nada más vino a decirnos quién es el enemigo, sino a vencerlo porque podía haber nada más venido a decirnos, oigan, su enemigo se llama Satanás, ¿eh? Hasta luego, ahí se ven. No, no, hermano. Vino, cumplió la ley, derramó su sangre, ¿para qué? ¿Entendemos todos aquí? Libres de culpas, libres de culpas, hasta luego culpas. Ahora, matamos, robamos, sí, delinquimos, adulteramos, fuimos malos, sí, pero el Señor ya nos perdonó, ¿por qué sigues cargando culpas? Además, ahora, verdaderamente esta limpieza de culpas se hace efectiva si estamos viviendo en obediencia, si no, no. Porque las obras del pecado, hermano, producen no nada más muerte, también culpa y también orgullo y soberbia y más dureza. Entonces, esto es nada más para los que estén y las que estén cansados. Fuera de eso, hermano, pues la palabra no tiene otro cometido más que, pues, hermano y hermana. Buenas tardes. Darte libertad, no solamente libertad, Yeshua da alegría verdadera y permanente, da paz, da, hermano, bondad para tratarnos y amarnos bondadosamente, ya no con sentimientos, ya no con emociones. Bueno, yo iba a empezar con un texto muy fuerte, pero decidí ponerlo al final acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y sí, me mantengo, así que antes de ir a los deuterocanónicos, vamos primero a la segunda carta de Pedro. En las Biblias dice San Pedro, pero tú ya sabes leer, ¿verdad? Sí, Pedro. Se llama Pedro, no San Pedro. No hay santos. No hay santos, hay colonia San Pedro de los Pinos. Sí, pero nada más. O Pedro Mártir. O Pedro Mártir. O San Ángel. O San Ángel, o San Fernando, o San Esteban. Pero, hermano, aquí hay un solo santo, que es Yeshua. Y, ciertamente, la iglesia del Dios vivo, de la cual vamos a hablar en estos dos versículos, vamos a ver cosas profundas. Primeramente, pues, acerca del juicio de Dios. ¿Dónde comienza? ¿Y con quién comienza? Comienza en la casa, ¿verdad? Pero también, aquí habla de los Cainitas. Y ahorita los vamos a volver a ver, para todos los que no sepan, ¿verdad? Quiénes son los Cainitas. Pues pueden ir a consultar Polvo y Miseria. Y ahí hay material ya en exceso acerca de la existencia de esta raza de Cain o de hijos de Satanás en la Tierra. Literal, ¿eh? Literal. No son fantasías mías. Te lo demuestro con la Biblia, hermano. Y, bueno, pues, entonces, fíjate, hermano, ya estás en Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Dije, a lo mejor, segunda. Si eso dije, me equivoqué. Qué bueno que me equivoqué, para que quede claro, más claro, para mí, para todos, que somos Polvo y Miseria. Yo no soy el líder, ni el pastor, ni nada, ni me interesa. Soy tu hermano. Gloria, Dios. No estamos en una secta. No es la secta de Polvo y Miseria. No existe tal cosa. Aquí no se permite la manipulación, el chantaje, el juicio a los demás. En cuanto vemos eso y lo detectamos, pues, ni siquiera yo tengo que echarlos fuera. El Señor los aleja. ¿Y los títulos? Nada, hermano. El máximo título que alcanzamos es de pecadores miserables, hermano. Y muy buenos, hermano. Claro, cuando yo digo miserables es porque estoy haciendo juicio, ¿verdad? Porque si me olvido de mi miseria, de mi mortandad, de mi locura interna y de lo incapacitado que estoy y que estamos para dominar a ese loco interior, a ese monstruo interior que llevamos dentro, que nos puede llevar al asesinato, hermano, en un segundo. O al suicidio. Sí, el asesinato a uno mismo, porque el suicidio es también asesinato a uno mismo. Al menos así se consideraba en la polis griega, hermano, en los tiempos de los grandes sabios. ¿Ya estás? Primera de Pedro. Sí, primera de Pedro, 4 del 17 al 19. Fíjate. Dice, porque es tiempo, ya es el tiempo, de que el juicio, el juicio de Dios, la justicia divina, comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, hermano. Ok, pero hay millones de iglesias. ¿Cómo identificarla? Porque todos dicen ser la iglesia verdadera. No creas que nada más tú y yo hablamos, aquí está la verdad. No. O aquí, todo mundo dice eso. Bueno, pues es muy sencillo. Y el mismo Yeshua, Jesucristo, dijo, por los frutos los reconoceréis. ¿Cuáles frutos? Ah, pues, ¿qué dice en Gálatas 5.22? Que el fruto del espíritu es que paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Si alguien tiene eso, es porque conoce a Dios. Ora aguas, porque el diablo imita. Y el Papa también se las da de muy bondadoso y piadoso, pero sus políticas religiosas y políticas de política, verdaderamente, pues son contrarias a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Hace no mucho tiempo, hermano, tú lo sabes, en las iglesias católicas no se daban las misas en castellano, aquí en México. Latín, hermano. ¿Con qué razón? Para que no entendieras nada. Para que te quedes en tinieblas y quedes impactado. Filis, porquis, purtis. Porquis. La vulgata, hermano. El ave checha de moriculis. Así es. Arrivederci, hermano. Bueno, aquí está Nacho, que también ya comprendió que es bueno agradar a Dios, llegar temprano, llegando temprano. No me agradas a mí, aunque a mí me da gusto, a la hermana le da mucho gusto y a muchos. Pero, hermano, pues te digo, yo no estoy puesto aquí para reprender ni juzgar a nadie. Sino para compartir la palabra, comernos una torta y hasta luego, hermano. Entonces dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La tal casa de Dios son todos aquellos y aquellas que tienen el Espíritu Santo, que son casa de Dios, morada de Dios. ¿Cómo mora Dios en los seres humanos? En Espíritu Santo. El Padre y el Hijo hacen morada en forma del Espíritu Santo. ¿Correcto? Ok, hermano. Entonces, hermano, pues esa persona que tiene el Espíritu Santo, pues por lo mismo tiene la mente de Yeshua. Porque también se nos ha revelado que el Espíritu Santo es la mente de Dios. Y es el corazón de Dios a la vez. No es que hemos recibido tres cositas distintas, es una sola. Porque no podríamos decir, ah, entonces tengo el corazón de Dios y la mente de Cristo y el Espíritu Santo y la tierra prometida. Todo eso es lo mismo. Esto es revelación profunda, nene, entiéndelo. Jamás te van a hablar así en las iglesias porque no te quieren revelar la clave del poder. La clave del poder es Yeshua, desde luego. Pero el budismo dice que el poder, y no nada más el budismo, muchas doctrinas, que el poder está en nosotros. O sea, el poder para ser felices, el poder para perdonarnos, el poder para estar alegres, el poder para escoger. Tú escoges, todo depende de tu actitud, hermano. El diablo es embustero y sus más grandes embustes vienen, las vemos, en forma de doctrinas, principalmente. Claro que también el pecado, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Sí, hermano. Dice que Dios está dentro de nosotros. Una gran secta y peligrosísima, hermano. Si decides salirte de ahí, hermano, pues, hermano, se pueden matar. Son sectas, los mormones, los testigos de Jehová. La cientología, hermano, es una supersectota, aunque no habla de la Biblia, ¿verdad? No, hermano, la cientología, la dianética, hermano. Ronald Hubbard. Y se suicidó a Ronald Hubbard, hermano. Bueno, hermano, y son, pues, sectas muy poderosas, ¿eh? No vayas a creer que son aquí como nosotros, que apenas llegamos a una rebanada de jamón. Ahí, ahí están. ¡El loco, ¿sí? ¡No! Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola, Verónica. Hola, Verónica. Verónica, ¿verdad? Del Capital, ¿verdad? Allí estábamos muchos leyendo libros que los consideramos importantísimos y fundamentales. Ahora los consideramos basuras. Es la verdad, hermano. Pero bueno, hermano, dice entonces, para terminar, es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia de Dios está viviendo en juicio. Y ya aquí todos sabemos qué significa vivir en juicio y en justicia, que es lo mismo. Morir al pecado, perfecto. O sea, de entrada, ¿qué no significa? Ah, pues, hacer juicio y vivir en justicia no significa dar ofrendas y diezmos. Eso para empezar, porque a veces hay que empezar diciendo qué no es, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde no vive Dios? Es más fácil decir dónde no vive Dios que dónde vive. ¿Dónde no vive? No vive en templos de piedra. No vive en el corazón humano. No vive en el Vaticano ni en el Cotbel. Hola, Enrique. Ni vive en la Basílica, hermano. Ni vive en la estampita. Ni vive en la Biblia. Entonces, hermano, si el juicio comienza por la casa de Dios, como dice Primera de Pedro 4, del 17 al 19, eso quiere decir que la casa de Dios, es decir, la iglesia, es decir, tú y yo, hermano, que estamos por su gracia arrepentidos, estamos viviendo en juicio. Lo que quiere decir juzgar por el Espíritu Santo a la criatura vieja. Para que no, hermano, nos gobierne, para que no se enseñore de nosotros, tenemos que tenerla sometida, desde luego, por la victoria de Yeshua. Porque nosotros no creemos, como antes y como hoy muchos que profesan el budismo, que lo pusimos de ejemplo, tal doctrina dice que en ti está el poder, que en ti reside el poder. Y eso es falso. Nosotros no tenemos poder. Es pura debilidad lo que somos, hermano. Así es, pero el diablo engaña, ¿no? Tienes dinero, eres poderoso. Estás guapa, eres poderosa. Hablas ocho lenguas, estás poderoso. Hermano, mil cosas, ¿verdad? Vives en las lomas, eres poderosa. Entonces, a cada uno el diablo le sabe llegar, por eso tenemos que vivir en juicio. Ahora, juicio también tiene otra esfera, discernimiento. ¿Cómo podemos hacer juicio si no estamos en permanente discernimiento? ¿Qué es discernir? Distinguir. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo, hermano, no viene con cara de diablo. Por eso Eva se puso a platicar con él. A lo mejor pensó que venía de Dios, como muchos. Y hoy tenemos un gran texto en Deuterocanónicos acerca de los sueños. Porque hay muchos, hermano, que están ahí. Pues, lo que me diga mi sueño, ¿eh? Ok, Samuel, Dios bendiga, amado. Ok. Entonces, si el juicio comienza por la casa de Dios, que es la iglesia, entonces tú y yo tenemos que vivir en ese juicio, en esa justicia, hermano. Dice, y si primero comienza por nosotros, que somos la casa de Dios. Antes, hermano, casa de Satanás éramos. Morada de Satanás, sin duda. Y si primero comienza por nosotros, aquí aparecen los caimitas. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen, ni van a obedecer? Obedecer al Evangelio de Dios. Ah, ya está hablando esta en lenguas, ¿no? Evangelio es palabra griega que quiere decir, ¿qué? Buena nueva. Buena nueva. Buena noticia. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios es amor. Que Dios nos perdonó. Que Dios venció a la muerte. Que Dios regala a su Espíritu Santo, otorga a su Espíritu Santo para que andemos en vida nueva hasta el fin. Y una vez saliendo de este cuerpo, vas con Dios. Y con cuerpo glorificado. Ok, hermano. Y aquí lo ratifica, y Pedro no hace más que citar el proverbio 11.31. Y si el justo, también otra palabra que hay que explicar, porque muchos por ahí andan creyéndose justos y justas. Y hermano, entendemos, ¿verdad? Estamos justificados. Estamos caminando en juicio y en justicia, pero eso no nos hace justos, ¿verdad? El justo es él. Es necesario mantener ese discernimiento para no caer en la soberbia. Yo soy justo. Por gracia estamos haciendo juicio y justicia. Porque ya nos explicó Yeshua qué es hacer juicio y justicia. No dar ofrendas y diezmos. Ni ser buena persona, lo que es una falacia. ¿Quién puede ser buena persona, por favor? Jesús, ya hay que conocerlo. Ah, ok. Pero es que en el mundo, pues los malos, pues son unos cuantos, y lo que significa maldad está muy reducido, ¿no? Maldad es matar y robar, y hacer fraudes, y vender drogas. Esto es mucho más amplio, hermano. Hablar con soberbia es maldad para Dios. Entonces, vamos con Dios para que Él nos revela lo que es la verdadera justicia. Y si el justo con dificultad se salva, ahora, dificultades quiere decir con pruebas, tribulaciones, dificultades por el Evangelio, ¿verdad? Nada parecido, o sea, las dificultades que hoy tenemos son por causa del Evangelio, no son el tipo de dificultades en las que estábamos antes, ¿verdad? Ok, hermano. ¿En dónde aparecerá el impidio y el pecador? ¿A dónde? En los otros mundos. No, ¿a dónde va a aparecer? Lo sabes, Apocalipsis 20.10. ¿A dónde? En el lago de fuego y azufre. No es nada más el impidio, el diablo y el pecador. Es Satanás, es el falso profeta, es la bestia, y la simiente de Caín, y los ángeles caídos. todo lo que provino de ese pelotudo, hermano. De modo, y aquí cerramos, de modo que los que padecen persecuciones, mofas, burlas, padecer con la criatura vieja, pues a veces, hermano, no es así, ya, échate, criatura vieja, y ya. No, hay veces la criatura vieja se revela fuerte, y pues se necesita mucha resistencia, mucha fe. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ahí cambia todo. Muchos están sufriendo, pero por hacer su voluntad, y otros están sufriendo, pero por hacer la voluntad de Dios, es otro mundo. Porque, hermano, los que están, y las que están padeciendo por Yeshúa, por el reino de Dios, que sufre violencia, pues es la iglesia, hermano, están bendecidos por Dios. En esa bendición diaria, incluye, hermano, algo importantísimo, la guianza. Porque somos ciegos. Necesitamos alguien que nos guíe. Porque además, nos quedamos en un camino aquí muy bonito, no, hay trampas, hay acechanzas. El malvado está dentro de nosotros. ¿Dónde demora el diablo? Dentro de mí. Sí, ok. No puedo con él. Ok, voy con el que ya pudo con él. ¿Para qué me hago tonto más tiempo? Voy con un psicólogo, él es también un endemoniado. Sí. Tiene los mismos... Voy con un ser humano, sea quien sea, no. Tú no vienes a verme a mí, yo no valgo, no existo. El psicólogo me recomendó masturbarme. Así es, hermano. Y lo justificó con una doctrina, ¿verdad? No creas, hermano, porque todo lo justifican con doctrinas, con sus manuales. Sí. A mí me quitó mi dinero y no me... Así es, hermano, así es. La Biblia mental de la palabra. Va a estar con la cruz en Jesucristo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios deben de estar muy felices y contentos, hermano. Ahora, para eso hay que vivir, hermano, en pobreza espiritual. También esto implica estar todos los días, hermano, preparados y listos. Para lo... Sí, para irnos, pero también para lo que él quiera. Porque hoy puede él, en su voluntad, hacer algo que a lo mejor a mí, en mi mente natural y perversa, no me va a parecer. ¿Puedo terminar en la cárcel hoy en la tarde? Así es. ¿Puedo terminar en la cárcel? ¿Puedo, hermano, ver al familiar, al querido, en el hospital? Ay, es que yo no esperaba esto. Ahora, ante la soberanía de Dios, ¿qué nos queda? Porque sabemos que Él puede hacer lo que Él quiera. Nos queda algo vital. Su voluntad es siempre de amor y de justicia para aquellos que le aman. Romanos 8, 28. Todo lo que hizo en Job, con Job, para el bien de Job, fue, en el principio no lo comprendía Job, por eso se quejaba con Dios y culpaba a Dios, pero después terminó agradeciéndole también que le quitaron a esa horrenda mujer, la cual, verdad, mujer de Job simboliza a la criatura vieja. Era una horrenda mujer porque incitó a Job a que blasfemara para que condenara a Dios. Ok, hermano, de modo que los y las que padecen según la bendita voluntad de Dios encomienden sus almas, encomienden sus vidas al fiel creador y bendito salvador, porque no nada más es Dios creador, también es Dios salvador. Doble y más, ¿verdad? Así es, hermano, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. También esa expresión hay que analizarla, porque ¿qué es hacer el bien? Bueno, pues, pues, hermano, hacer las obras de Jesús, ¿verdad? Y no seguir creyendo que hacer el bien es lo que el mundo cree o el concepto de lo que es el bien para el mundo o para ti, porque, pues, cada uno veníamos conduciéndonos con un propio e individual código de ética y de moral, ¿verdad? Un mix de lo que aprendimos en la casa y de lo que aprendimos en la universidad y en la secta y en la psicología y ya estamos, bueno, pues, vamos a dar gracias. Teníamos un buen atole. Dale gracias a Yeshua, que ahorita no mandó señal para leer Levítico 26. Es muy temprano para consecuencias de la desobediencia. Él sabe. Venga, venga, padre. Ok. Bueno, amado padre, gracias porque ahora hablamos ya no con sentimientos. Ya no con emociones. Esas oraciones no son espirituales, Señor. Parecen espirituales, Señor, pero son sensuales, ciertamente, Señor. Porque tú, tú quieres que lo que hablemos lo entendamos, Señor. Tú lo entiendes todo, Señor. Muchos usan la oración para impresionarte, para impresionarse a ellos mismos y sin duda para impresionar a los demás, Señor. Gracias a ti, Yeshua, que somos casa tuya, Señor. Y por lo mismo, pues, Señor, tú gobiernas, Señor, en tu casa y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes más y más, Señor, a saber hacer juicio, a vivir en justicia, lo que significa a vivir en amor, Señor, porque verdaderamente quien vive en amor de perdón, en tu amor de perdón, porque tú nos perdonaste, Señor, y nos perdonaste lo imperdonable, Señor, porque, pues, bendito Salvador, no fue un pecado, ni dos, ni tres, fueron años, días, semanas, años, décadas consecutivas pecando, Señor. Y, pues, Señor, gracias, gracias, porque sabemos que tu perdón no fue por medio de un acta, Señor, simplemente que, pues, hayas mandado, sino que tú te presentaste, Señor, para llevar a cabo, pues, el sacrificio de paz, el sacrificio Yeshua, Cordero de Dios, que pone punto final, Señor, a la condenación, a la maldición, y también, Señor, pues, la absorción de las culpas, Señor. Gracias por esta limpieza, gracias, porque ahora sí nuestra alma ya está libre de este horrendo peso, de haber sido malos hijos, de haber sido malos esposos y esposas, de haber robado, sé que hablo por muchos y muchas, y sé que hablo por todos, Señor, aunque todavía no todos tienen todavía esta clase de fe, pero pido la autor para que confiesen sus pecados, porque como lo vimos hace poco, el principio de la sanidad y de la libertad es la confesión de pecados, pero no ante un ser humano, Señor, sino ante ti, Yeshua. Cuando un alma hace eso, Señor, y confiesa, no nada más los piensa, los tenemos que confesar, Señor, empieza esa alma a experimentar tu amor, tu poder, y, Señor, tú empiezas a tomar, pues, Señor, el gobierno de su vida, de su ser entero. Gracias por este domingo, Señor Yeshua, último del mes, y hoy, pues, Señor, te damos las gracias, muchas gracias, sabemos que estamos vivos por tu gracia, sabemos que hay muchos que ya no se levantaron hoy, y hay muchos y muchas que van a perder la vida hoy, pedimos por esas personas que hoy, pues, van a morir, Señor, van a dejar este cuerpo, podemos inclusive ser nosotros o cercanos a nosotros, esto es verdad, Señor, no estoy diciendo nada disparatado, Señor, esto es simplemente hasta estadística, Señor, no hay instante en el que no esté muriendo, Señor, seres humanos, animales, así como también no hay instante en el que no estén naciendo, Señor, y, pues, este es el misterio, Señor, que tú has dicho que no siempre será así, Señor, Señor Yeshua, gracias, bendice a los hermanos, a las hermanas, a todos, a Anarruz, gracias por Tadeo, por Alejandro, por Sarita, por Verónica, por Roberto, por Samuel, gracias también por la persona que está atrás del hermano Samuel, pedimos tus bendiciones para Felipe, pedimos también por Fidel Salazar, por Daniel Cárdenas, por José Ladio Cervantes, por Sinaí, pedimos en tu nombre por José Leopoldo, por Socorro, por Tinidad, por Miguel, por Marcela Cano, por Lupita Santos, por Adolfo, por José Luis, por Manuel, por la hermana de Oscar Vega y por Oscar, por Roch, por Luisito, por Cristian, por Luis Armando, gracias por traerlo, Señor, muchísimas gracias, Señor, por Germán, por Ceballos, por su casa, su hijo, por Richi, por Moroni, por Delfino, por Abel, por Cristina Villamar, por Nacho, por Fabiani, por Enrique, por José Jiménez, por Pedro, por Pati, por todos, polvo y miseria, en tu nombre es Yeshua, amén, Jesús, amén, Jesús, amén, Jesús, es todo.